Amigo, otro de los que sigue el programa hace 12 años, 12 años al aire, difundiendo bandas de heavy metal under, heavy también un poco de trash, porque no hardcore, porque no punk, todas esas músicas que tienen una impronta rebelde, contestataria, que busca generar un espacio contracultural y un mensaje. Con distorsión. Sí, sí, preferir. Mirá, hemos hecho en otro radio, y justamente estaba Adrián, hemos hecho una especie como, cumplíamos año, y hemos hecho como una especie de acústico. Tres horas al aire de acústico con distintas, nueve bandas hubo. Salió muy lindo ese. Y tenemos una grabación que hemos pasado, justamente el tema Antipatria, que interpreta Adrián, ese lo hizo junto a Marianito Pampín, que también le mando un gran abrazo, que lo vi esta semana, me pasó una remera que me mandaron desde Tucumán, un fuerte abrazo, después vamos a pasar más data de las bandas tucumanas, porque hay mucho material, muchas bandas amigas, y también estaba el pende de Bastardo, en esa ocasión. Así que, bueno, recuerdo de esa movida. Pero volvamos a piratería, metal del oeste, laburantes, laburantes de la matanza, clase obrera, trabajadores, viejo, trabajadores, hay que decirlo, porque el metal tiene ese origen, y desde ahí se hace la música que va hacia la autogestión y a la contracultura. Luego, el mensaje de rebeldía no es al pedo, y es un mensaje contestatario, y ¿por qué no decirlo político? Porque además, me parece buenísimo, y era el motivo también de la invitación, además de mostrar lo que hacen, mostrar los temas, contar sobre la banda, darle difusión, también aprovechar para difundir lo que va a ser este festival, en la Ex-ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, donde se detuvo liberalmente, se desapareció a personas, se las torturó, y desde ahí se organizó su desaparición total, digamos, lo llamaba un vuelo de la muerte, las ejecuciones, y bueno... Una onda muy turbia ese lugar, ¿no? Siniestro. Siniestro, o sea, es como... Han pasado cosas que no tendrían que haber pasado, pero bueno, o sea, es como hoy, o sea, hoy eso cambió, y bueno, y hay que hacer el aguante a todo eso, porque eso, es como que la gente pierde la memoria muchas veces. Hay que olvidarlo. Sí. O sea, estamos más que nada por eso. Es parte de nuestra historia. Y decir, loco, o sea, que esto no pase nunca más. Y van a ser de la partida, tengo entendido, ayúdenme si me equivoco, porque están fatigados, piratería, Exocet, y tengo entendido que también van a estar metralleros. Metralleros, sí, 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 muy buenas bandas. Porque tengo ahí un panfleto donde no está, le pedí a... Eran tres al principio. Ah, claro, bueno. Y a lo último, o sea, se sumó... Sí, sí, incorporó una banda más, buenísimo. Más contenido, digamos. Sí, 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 sí. Y nada, o sea, muy buenas bandas, primero que nada, todas bandazas. Sí. Viste, y es como que nada, es como que se arma todo, o sea, vamos, o sea, yo llevo el equipo, vos esto, esto, y nada, como siempre se nos interesa. Se organizan entre las mismas bandas. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno eso. Sí, qué bueno. Che, y bueno, un poquito de cara a un poco al mensaje y dándole pie para que tiren el punto de vista de la banda sobre la temática, ¿no? ¿Qué les significó como banda el tener la posibilidad de tocar en un lugar así, con la historia siniestra, oscura de ese lugar, lo que significó y tener la posibilidad de llevar, además de llevar y ser como porta estandarte, abanderado del metal ahí, o referente del metal que llevan nuestra música ahí, desde la implicancia política y social que les significa. Y es algo groso porque es como que, nada, es como que cuando hacemos un tema, o sea, esta banda es como que apunta a lo social, que, bueno, ese tema de la dictadura, de las Malvinas, que bueno, que es como que pasó todo, todo eso, bueno, o sea, Poco tiempo. Claro. Conjunto casi prácticamente. Y en la dictadura, ¿viste? Y bueno, y eso hay que decirle nunca más y es como algo groso, algo groso que se haga en un lugar así, ¿me entendés? Es como, nada, para, es como que hay que cambiar la energía, nada, de la ESMA, ex ESMA, perdón, ¿viste? Porque es un lugar muy oscuro. Sí. Y bueno, y nada, hay que llevar cultura. Qué interesante esto que decís. Hay que llevar cultura porque, nada, es como que en ese tiempo es como que se cayó a todo el mundo, ¿viste? Y nada, es muy groso para nosotros y es como que el heavy metal está haciendo historia también porque es una ayuda, ¿viste? A Lander, y bueno, y es como que nos están dando la posibilidad, ¿me entendés?, a todas estas bandas, ¿me entendés?, que quizá no son muy difundidas, ¿me entendés?, y que nada, es como que creo que todas las bandas de metal, o sea, es como que apuntan a lo mismo, o sea, viste, a lo social, y que es más que nada al repudio, al repudio todo eso. Es más, nosotros tenemos una canción escrita por él, nunca más se llama que habla de esto y, bueno, nosotros es una oportunidad muy grande, ¿viste?, de tener la posibilidad de algo que creamos nosotros para poder llegar ahí donde nosotros, el mensaje que queremos dar. Claro, claro, ¿viste?, o sea, ir, entender, y decir, loco, hacer ese tema en ese lugar, ¿viste?, es algo groso. Simbólico, muy significado. Aparte, cuando nos invitaron y nos propusieron para ir a tocar ahí, dijimos que sí, no lo dudamos, encima, se cambió muchas veces la fecha, nos preguntaron si podíamos y nosotros sí, vamos para adelante. Sí, vamos para adelante, porque es lo que apuntamos nosotros. Donde se pueda tocar, tocábamos. Pero aparte es algo que nosotros apuntamos, es eso, para que llegue el mensaje, entonces está muy bueno. Sí, me ponen muy contento de tenerlos acá, por la buena onda, veo dónde están parados, hasta hace poco, les cuento un poco a la audiencia, estaban haciendo veredas, se vienen de laburar. Vimos de laburar. Vimos de cemento. De cemento, todos transpirados, y ahí no vinimos. Fue muy contento, la verdad, tenerlos acá. Es más, tenemos a alguien abajo esperándonos. El que pega la malduz. ¡Muy hermano! Mi hermano Pepe, ahí estás escuchando abajo. El famoso rompepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepeen, no, nos pone muy contentos, porque… la vez pasada le decía estas mismas palabras a Ariel de maquinación, de insoluble, de Directo a la Tumba Círculo Vicioso y tantas bandas grosas Viento de la Rebelión está para escucharlos uno puede hacer una introducción referido a tal tema producir algo las compañeras podemos hacer una editorial más o menos con una línea pero lo fundamental es escuchar ponerle la oreja a las bandas y sobre todo tener un concepto también federal no quedarnos en lo que pasa primero que nada en la Capital Federal el grupito de amigos de Capital Federal sino tener la mirada es mal llamado interior porque si no, desde donde mirás hacia ahí desde donde los mirás las provincias pero tener una mirada más fraterna más de igual a igual que a este país le falta mucho ese tipo de miradas acá somos muy centralistas muy cerrados acá se habla mucho de federalismo pero en la práctica somos muy unitarios muy pocos y se habla mucho de cosas como república y demás y acá el poder recae en un puñado de empresarios que son los dueños de este país hace desde su origen hace décadas desde su origen y bueno también hacemos fuerza porque la clase trabajadora tenga la participación que le corresponde que es el metal o sea es el metal el laburante el trabajador creo creo que todas las bandas de metal somos todos laburantes eso es lindo tenemos el tema hacia vos ¿quieren decir algo sobre el tema? ese tema loco es como que lo hicimos para los amigos o sea viste cuando hay bajones viste que siempre loco es nada lo que viene en la pálida o sea siempre hay un amigo que te dice dale loco dale para adelante y bueno ese tema habla de la amistad oh bueno buenísimo para la intro de lo que fue el 29 el domingo pasado en la isla de la paternal el centenario metálico para el amigo Kelo las bandas que toqué me gustó muchísimo Tenebre Insolubre digo digo estas bandas no por casualidad porque capaz que no tienen el renombre que merecerían y tienen que ser escuchadas esta banda que también tiene que ser escuchada Piratería vamos con esto vamos hacia vos no por recorrer no por recorrer sabiduría me ha dado lo que empuja a mi ser cuando en la soledad intentes gritar la furia de tu martillo cantar esta canción hasta llegar a vos para hacer tu suspiro donde quiera que estés nunca olvides nunca olvides he encontrado amigos que nunca nunca los olvidaré hasta donde llegaré yo resistiré cuando no lo imagines allí estaré no lo imagines 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 con la soledad ¡Vamos! No sé si quiera dudarlo A la distancia burlamos Antes te olvido de ser un recuerdo Nos venimos negando Que nunca falte el valor ante el opresor Que era haberse vencido En el mismo juego que estoy hoy en sangre Legión como hermanos unidos Donde quiera que estés Nunca olvides Que acompaño tu aguante Que banco, banco, amanecer Hasta donde llegaré Yo resistiré Cuando no lo imagines Allí estaré Hasta donde llegaré Yo resistiré Cuando no lo imagines Allí estaré Allí estaré Allí estaré El aguanta el metal Sábado 17 horas Puedes escucharlo en www.elaguantalmetal.ca Rompiendo el sonido Miércoles 23 horas Puedes escucharlo en www.rompiendolesonido.com En la sangre Martes de 20 a 22 horas Puedes escucharlo en www.radios-argentinas.org Barra radio-municipal-general-rodríguez Mientras todos duermen Algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos Rx Seguinos en Twitter Arroba Radio Caput O en Facebook Radio Caput Manda un mensaje de WhatsApp Al 11-3205-8813 Infosiberia Las noticias en tu celular Manda un mensaje de WhatsApp Y recibilo gratis Todas las mañanas Infosiberia Las noticias en tu celular No me detendrán Martes de 22 a 0 horas Puedes escucharlo en www.mixtaperadio.com.ar Tornado de almas Los martes de 22 a 23 horas Puedes escucharlo en www.radioallen.com.ar Hellraiser Los lunes de 18 a 20 horas Por www.mixtaperadio.com.ar El Sentinela Jueves a las 22 horas Puedes escucharlo en www.boxrock.com.ar ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso Solo mira a tu alrededor y velo Radio Caput Desde el lugar de las utopías Hierro y acero Miércoles de 21 a 23 horas Por www.radioallen.com.ar Apura Sangre Martes a las 19 horas Puedes escucharlo en www.apurasangreradio.com Diabolus y Música Viernes a las 21 horas Puedes escucharlo en www.mixtaperadio.com.ar Enfermo Metal Sábado a las 17 horas www.gigowattradio.com No detengas tu motor Sábado a las 17 horas Puedes escucharlo en www.radiotv.ar Barra Digital FM Frecuencia metalera Frecuencia metalera Martes a las 20 horas Puedes escucharlo en www.radiocapital.com.ar Esquilación Miércoles a las 18 horas Puedes escucharlo en www.matanzaradionet.com.ar El automata del metal Miércoles 19 horas Por fmsoz.com.ar Territorio y radio Miércoles a las 21 horas Puedes escucharlo en www.fmfenix.com.ar El vuelo del dragón Miércoles 20 horas Puedes escucharlo en www.metalargentumradio.com.ar Guércoles 20 horas ¡Suscríbete al canal! 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 Y el nombre, piratería No sé, no tiene significado ¿Viste cuando sale así solo? Y bueno, hasta el día de hoy Igual para mí tiene ese significado Inconsciente que es Es como pirateamos todos los temas Mucho Ares Y aguante eso El tema de la rebeldía Están fuera de la norma Y aparte desde chico Que nos ponen esos DHS Pirate y difunde ¿Cómo no te va a quedar implantado en la cabeza? Aguante la piratería ¿Qué no es la piratería? Sí, a la piratería Los fanzines Sin patria Sin límites Y me encanta la humildad Me empezó a tocar la guitarrita Le dije a mi iba a ser una banda Eso habla un montón También de cómo son las cosas Y esto es de chico Es como vivimos hace años, 16 años Es como que uno va creciendo con esto Y nada, esto ya no es una banda Es una familia Aguante Porque, nada Están involucrados nuestros hijos Nuestras señoras Nuestros amigos Que traen a su familia Y eso es algo hermoso ¿Me entendés? Cuando vas viendo Que se va agrandando Toda Nada, toda la banda ¿Me entendés? Y nada Que yo por ejemplo Che, loco Mirá vamos a tocar a Catán Vamos a tocar a E6 ¿Sabés? Tenemos unos amigos Que nos siguen siempre Se vienen todos Ah, y en especial Queremos mandar un saludo a Facu Que nos está escuchando Es el presidente de Ruteros del Alma Mirá Así que un saludo grande Dicen 100 personas No nos interesa Más mal Es que igual También el tema Yo creo que A veces el tema De decir el aguante Se entiende como Que te están haciendo un favor Y en realidad Cuando uno va a ver una banda Con tanto sentimiento Es un ida y vuelta de cariño A uno lo reconforta Ver a ciertas bandas Entonces no te están haciendo el aguante Se están haciendo el aguante Entre ambos Claro, sí, sí Aparte dice Aunque esté yo solo Dice Yo voy a hacer poco yo solo Me decía Siempre dice Yo voy a hacer el aguante Y él está ahí A nosotros nos emocionan Que esté uno Que sea lo que haya Nosotros le ponemos el mismo empeño Y va a estar haciendo gente nueva Con pasión Hacemos lo que sentimos Y eso creo que le llega a la gente Y bueno Y bueno Tenemos ahora la posibilidad De que la gente nos conozca Gente que no nos conoce Ahora por la radio Gracias a ustedes Y bueno Ojalá que les guste lo que hacemos Y que les llegue Bueno El mensaje que tratamos de dar Que a la amistad Al trabajo A las cosas diarias Que nos pasan Al sacrificio Porque ¿Qué es eso? O sea Esto se hace con sacrificio Y ¿Qué es eso? Es como todo O sea Como el trabajo Nada Es como la familia Todo es un sacrificio En la vida Totalmente Pero hay sacrificios Y sacrificios Y yo creo Este es un sacrificio Con gusto La otra vuelta Hablaba con un amigo Y está el tema Del laburo Y está el tema Del laboro Como le pueden llegar a decir Que es el tema De Más vale El ocio existe Pero mientras tanto Haya algo Que haya sido productivo En tu vida O para con los demás Entonces está esa cosa Del laburo Del sacrificio De decir Tengo una banda Entonces voy a ensayar Voy a tal cosa Es un sacrificio lindo No es una explotación Nosotros trabajamos Y también se entiende Nosotros trabajamos Toda la semana Y Tienen los dos Equilibrios Vamos allá el sábado Y el sábado decimos Vamos Y ahí Aparte Sacamos toda la energía Todos por la bronca Venimos arrastrando Del laburo De la semana Comerse bronca Es un comercio bronca Es un comercio De una manera Es un descarga Hay que Nosotros ensayamos Como si fuera Que haya público Y nosotros nos ponemos Loquitos Ensayamos como si fuera Que hay gente Emocion Emocionamos Nosotros todos Yo lo veo que Puedo emocionar Yo me emociono Y el bajista Se emociona Y el batero Que ahora es nuevo También se emociona Y eso está bueno Y eso es lo que te impulsa Nos vamos contagiando Yo tengo una pregunta Porque Contemplando que tenemos Una banda obrera De barrio Que conoce El conurbano Parte de la historia De la música De los rockeros De las rockeras De los rockeres Del conurbano Fueron los recitales Cortando la calle En estos contextos Donde se privatiza Tando todo Donde cada vez Están más apretados Para llegar A la olla Y donde Se contempla Lo que es Una sala de ensayo Ni hablar Si hay un poco De sed Como pesa El bolsillo Entonces Lo que son las cuentas Es decir Yo como madre Con el sueldo Que dispongo Ir a un lugar Pagar una entrada Poder comprar La bebida El precio Que amerita el contexto Me cuesta un montón Pero sin embargo No olvido Lo que fueron Los domingos De encontrarte Con un montón De rockeras De rockeros En una calle cortada Con las bandas De los barrios Tocando Como piratería Como lo ve eso Como se para Hoy en día Con esas puestas También teniendo en cuenta Que se viene Este festival Tan importante La ex ESMA Y me parece Que es un momento Estratégico De repensar Cómo alimentamos Esa escena Contracultural Callejera Que fortalece tanto En este caso A la clase obrera Como decían ustedes La familia El laburo Cómo lo ve No Y eso Nada Es como que O sea Vamos O sea Cortan la calle Y Que ellos O sea Vamos a ver las bandas Y bueno Hemos hecho Y hemos ido a tocar Vamos mechando Para ahí Es lo que más nos gusta O sea Es lo que más nos gusta Porque digamos Que son las fechas Más lindas ¿Me entendés? Porque o sea Nos juntamos todos Un domingo A la tarde O sea Donde sea ¿Me entendés? Y es como que Todos llevan un poquito ¿Me entendés? Y se arma algo ¿Viste? Que no estaba ¿Me entendés? O sea Para que salga así Y sale mejor A veces Que cuando lo planeás ¿Viste? Y nada Es nada O sea Es como el afecto ¿Me entendés? De la gente ¿Me entendés? De todos los vecinos También Porque ellos Los vecinos Algunos se quejan Están haciendo Quilombos Y nada O sea Es como los vecinos Salen Y la gente va Con los nenes Los nenes corriendo Nosotros tocando ¿Me entendés? Y otra Que nada El heavy metal Loco Cuando se junta Una fecha Es cero quilombos O sea Quizá puede haber Un casito Ahí Un pascualito Ahí lado Un caro Lenken O sea Un caso ahí lado Un lucido Pero en todos lados Están Eso pasa Es el calor del hogar ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Le digo vos que vayas a cantar Si sabés Como son Y le digo Y bueno No pasa Mejor no se enteren Lo que pasó Una masa Todas las bandas O sea Como todas las bandas Que siempre nos acompañan En las fechas Es nada O sea No son músicos Es como son locos Ya son nuestros amigos Y también Loco Bueno Hay una banda Que se llama Poder Loco Que los adoramos Los chicos Son gigantes Son chicos O sea Es el padre Me entendés Con sus dos nenitos chiquitos Y toca mejor que nosotros Toca mejor que nosotros Me entendés Y nada O sea Uno tiene 8 años Y el otro 13, 14 años Y suben Y a rockearla Y nos quedamos así Mirándolos Como No Y ellos nos miran a nosotros Y ellos Se ponen re loco Nos miran a nosotros Más allá del talento Que ha salado Tocamos Una otra vuelta Y Pudo subir a cantar Sí Suben Claro Que bien Y se suben Y ellos Se sienten re contentos Nosotros nos ponen más contentos Que ellos Nos vean a nosotros Las nuevas generaciones Porque hay muchos Por ahí Que dicen Es más Luquita Que toca la batería Subió la otra vuelta Con Walter Mesa Con Orca Subió a cantar En obras En obras Subió a cantar Claro Y para una criatura Cómo se expone A ciertas personas Como algo re lejano Es re importante Porque ahí Sintiéndolo Y Ellos pudiendo Ocupar esos espacios Que a veces Están tan comercializados Es una victoria Ganada Es que Yo Encima Bueno Me tomo mi familia De campo Mi abuelo era cantor Y en realidad Era súper normal En las penas Esa cosa De acompañarse Del chico Subiéndose A tocar algo Y compartir así Sin un tema De no estamos En la profesional No estamos Y seguir ese compartir Me parece súper Autóctono Me parece súper bonito Y ya vienen mamando O sea Toda esa onda Bueno O sea Como que el padre Armo la banda Con ellos Y el padre Cuando lo ves Con sus hijos El tipo se pone a llorar Arriba del escenario Y a nosotros Y a nosotros nos enorgullece Pero también entre ustedes Que sigan invitando Cuando armamos una fecha nuestra Que ellos Tienen que estar Sí, sin falta Los invitamos siempre Nosotros armamos una fecha Nuestra fecha Que armamos nosotros Ellos están Eso es algo que nosotros Decidimos hacer Y ellos Están orgullosos De poder compartir con nosotros Qué bueno Nosotros dijimos Cada que armamos una fecha Tiene que estar ellos Es buena peña Es buena peña Fede metal Chice El tema Suicidio Sudaka Este tema Cómo les gustaría presentarlo No, tío Vos lo escribiste Tiene un nombre fuerte Sí Y es O sea Habla Habla Viste De las papeleras De cuando se hicieron Las papeleras Y nada Es como que Es como que Van a tirar peste O sea La gente Me retiran residuos En los ríos Y hablo un poco de eso O sea Como un repudio ¿Me entendés? Que nada Que están O sea Enformando a la gente ¿Me entendés? Y bueno O sea Por eso el título Suicidio Sudaka Porque Automatándose Automatándose Claro ¿Me entendés? Porque le dieron La posibilidad De poner Esas fábricas O lo que sea Las papeleras ¿Me entendés? Y loco Y es como que no pensaron En la gente A la edad Y que inevitablemente También les va a llegar a ellos Las ser venosas Las contaminan a todos Sí, sí, sí Lo que pasa es que también Es este punto contrapuesto ¿No? Que muchas veces Llegan estas multinacionales A los barrios A los pueblos Con la promesa de trabajo De trabajo Sí, de trabajo Y te clarizan Porque cuando le ofrecen A los pibes De los barrios A hacer gorra ¿No? Tenés una mesita De los partidos En campaña Llenando formularios Para que nuestros pibes Si no van a comprar Paco Terminan siendo Se policías Que después Le terminan Dando palo A sus propios abuelos Abuelas Tirando gases Lacrimógenos A niñas Entonces Qué importante Que bandas Como Piratería Como un montón De otras bandas Que suenan En vientos de rebelión Puedan llevar A estos puntos De reflexión Más allá De la birrita fresca Que bienvenida Al cuestionamiento Y poder esto Gracias por traer Estos temas La educación La educación Que voy a hablar después De hecho Una cosa Que voy a contar Yo cuando conocí A mi tío Yo tenía 20 años Mi tío tenía 27 Mi tío laburaba En el campo Y desperdigaba La semilla Llena de glifosato Sin ningún tipo De protección Mirá Nadie la había informado De nada Así que bueno Aparte de las multinacionales Aparte de todos Los que hacen Es la falta de educación En los lugares Que permiten Que esto funcione Así que bueno Conciencia social Ecología Conciencia del medio ambiente La naturaleza La pacha Tengamos cuidado con eso Acá La birrita No quita Que el trabajo Y la llegada Con información Y conciencia Esto es Contra Cultura Vamos A escuchar Suicidos Sudaca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que se pueda transformar en protesta, en rebeldía, en los gritos de los trabajadores y las trabajadoras reclamando lo que le corresponde? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya pasando los 100 días de acampe permanente y se sigue avanzando y seguimos resistiendo contra el paso desmedido de las empresas inmobiliarias que siguen quemando todo, como en Córdoba, como en el Amazonas. Bueno, acá también sucede. Y acá mismo la compa se tiene que ir a acampar, así que un beso y mucha resistencia a todos los que están haciendo el aguante y gracias. Tenemos comunicación en línea con Carlos Basayo, cachete de Fatigados. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, 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 muchachos. ¿Cómo están ahí a toda la gente? Gracias por el llamado y por dejarme participar hoy en la radio. ¿Qué tal, Carlos? Estamos acá junto a Piratería y podemos decir que en cierta manera también junto a Fatigados por la presencia de Martín. Y ahora poder hablar con vos que tenés mucho. Sos la piedra angular de este festival. Contanos cómo surge un festival de heavy metal en ese lugar tan oscuro de nuestra historia que vamos a llenar de mucho contenido, ¿no? Sí, sí, la verdad que totalmente emocionado. Ya estamos a una semana y la verdad que para nosotros lo encaramos como un hito histórico lo que va a pasar es que se haga el primer festival de heavy metal dentro de lo que representa la ex exma, ¿no? Que, bueno, la oscuridad, como decís vos, quede a un lado y nosotros le demos la luz y la enseñanza a los pibes que van a estar ahí presentes de lo que fue ese lugar. Y, bueno, aportar nuestro humilde aporte para que la gente que vaya y la gente que nos sigue sepa lo que pasó ahí y lo que, bueno, lo que nunca más tiene que pasar. Genial. Este es un programa, me pone muy contento, es un programa que tiene mucha impronta laburante por los piratería, por vos, que te tengo ahí en el barrio, en el Hospital Muniz, continuando los pasos de tu viejo. Donde la última vez que nos cruzamos estaban detenidos los compañeros de ATE que mandaron allá a Parque Patricio, ¿no? Sí, eso sí. Y que hoy podamos tirar un mensaje de heavy metal, de contracultura y, ¿por qué no?, de militancia social y de responsabilidad con lo social y con los tiempos que se viven. Contame un poquito cómo ves la realidad que estamos padeciendo en lo cotidiano en esta región. Mira, yo siempre digo que es difícil abstraerse de la realidad y vos agarrás cualquier tema de fatigado y te vas a dar cuenta en qué época estamos, a quién bancamos y de qué lado de la grieta estamos. Y hoy lo que se nota es un total deterioro en todos los sentidos, lo que es la conquista laboral. Un retroceso del ataque a la cultura, del ataque a los trabajadores, del ataque a los artistas. Esa cosa que uno creía que estaban saldadas, el negacionismo, el negacionismo de gente que está en este gobierno o que apoya a este gobierno es una cosa que uno creía saldado, ¿no? Y ahora pisando los 50, darse cuenta de que están más vivos que nunca, esos dinosaurios. Bueno, pero le daremos pelea. Y una de las peleas es este festival, este gran festival que vamos a dar ahí en la ESMA, ¿no? Que va a dar nuestro aporte a que heavy metal también se tiene que poner del lado que corresponde, ¿no? Y bueno, con las bandas, con los amigos de piratería, exocés y metralleros, yo sé que son, los llevan en el corazón, ¿no? Lo que estamos, no es solamente postura ni palabra, los llevan en el corazón porque son gente de laburo, son gente de militancia y creemos que eso va a ser bien representado el viernes que viene. Carlos, contame como organizador del evento, ¿qué te pasó por el cuerpo, por el corazón cuando se dio? Dijiste, ya está, se hace este recital. ¿Qué significó para vos, desde lo personal y desde lo colectivo, para los que te rodean, para fatigados, para la barriada de la matanza, para los compañeros de trabajo? ¿Cómo lo viviste eso? Mira, son sentimientos encontrados, ¿no? Porque en una de las reuniones que participé para la organización del evento, entré solo con mi compañera a la ESMA y te digo que se te eriza la piel y esas paredes pareciera que hablan. Y esa tristeza que sentimos después de la reunión se contrapuso, ¿no? Decir, bueno, acá vamos a hacer un hecho cultural histórico para nosotros, ¿no? Que no solamente militamos a través de la música, sino también somos parte de la barriada, militantes populares, ¿no? Y llegar ahí y poder expresar lo que nosotros sentimos es como... Nosotros tuvimos la suerte de participar en el último Nunca Más. Y creíamos que eso había sido, o sea, el sumo de una banda guerrera y una banda contestataria como nosotros. Pero esto es obviamente a la par. Pero estar ahí donde hubo tanto sufrimiento por parte de compañeros que dejaron la vida luchando y nosotros ir ahí a portar nuestra granita de arena es tremendamente emocionante y la verdad es que no vemos la hora de que llegue el viernes que viene. Ansioso, ¿no? Otra preguntita que quería hacerte porque cuando uno ve los centros clandestinos de detención empieza a indagar, a ver el tema de la historia y vuelven detrás de tipos como Milley los mismos, las mismas caras que se benefician de estos proyectos oligárquicos, de estos proyectos neoliberales ¿Qué mensaje te gustaría dejarle, en este caso a la audiencia de Viento de la Rebelión o qué mensaje te gustaría dejarle al que escucha heavy metal sobre estas cuestiones, estas lecciones que da la historia y estos lugares, ¿no? Y todo lo que tuvo que pasar la clase trabajadora y que de repente, de repente pase como ahora que te votan retrocesos en derechos históricos que contó tanta lucha para el pueblo laburante donde muchos delegados, delegadas de fábrica militantes barriales, militantes estudiantiles han tenido que pagar con cárcel, desaparición, tortura, muerte para poderlos lograr y que de buenas a primeras aparezca el gobierno del loquito este del peluca y que te tire abajo cosas que costaron tanto lograr Mirá, nosotros yo creo que humildemente tenemos que honrar a esos compañeros que pidieron la vida pidieron la vida por un mundo mejor hoy nosotros lo hacemos desde lo musical y el festival va a ser esa representación musical de lucha y yo la verdad espero, creo, quiero un mundo mejor quiero un mundo mejor para mis hijos para seguramente alguna vez para mis nietos y este es el momento de no aflojar de no aflojar porque si ellos pudieron entregaron la vida nosotros también podemos y ese es el mensaje que humildemente desde un artista y desde un militante popular le puedo dar a la gente así que no hay que aflojar no hay que rendirse y hay que seguir luchando Muchas gracias Carlos muchas gracias por permitirnos desde esta modesta trinchera de la resistencia poder dar difusión y expresar nuestro mensaje de adhesión a este festival, al Nunca Más por verdad, memoria, justicia por honrar a los detenidos y detenidas, desaparecidos y desaparecidas y sobre todo su identidad política su lucha y sus proyectos y sueños de un mundo distinto unas palabras más que quieras dejar para la audiencia no, la verdad los agradecimos somos nosotros por el espacio que nos dan ustedes es ese espacio también de lucha que compartimos mutuamente que es estar siempre en la calle estar con los que más necesitan y bueno, los esperamos a todos en la EXESMA el viernes que viene porque seguramente va a ser una fecha histórica en cuanto haremos bandera y bueno, la verdad que siempre digo que las radios que apoyan a las bandas emergentes son fundamentales para para que nos den a conocer en lugares donde nos llegamos y si es con este mensaje de lucha y de rebeldía más todavía así que agradecidos por el espacio que nos dan fuerte abrazo Carlos y ahora nos vamos a escuchar vamos a escuchar dos veces temas titulados nunca más este va a ser por fatigados fuerte abrazo 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 saludo a mis amigos mis hermanos de piratería así que sé que tienen el mismo sentimiento que nosotros y ahí vamos a estar resistiendo como siempre esto es nunca más por fatigados de la oscuridad del bendito soy sin saber por qué por el represor nunca más reivindos por pensar nunca más torturados sin piedad y por por bendicional a la actualidad desaparecí por un ideal Nunca por más he vivido por pensar Nunca más la durabilidad Nunca más la durabilidad Nunca más reprimido por pensar Nunca más tu durabilidad No voy a buscar la justicia y la verdad No olvidar que huyeron por luchar Se acomodan los tragos Una más a Carlos Basallo de Fatigados Lindo, lindo lo que va a ser ese festival Aherimos a toda la audiencia Que puedan, todos los amigos puedan ir Además no vayamos solo por la música La música convoca Pero vamos por lo social, vamos por lo histórico Vamos por lo que tiene que ver con la militancia Y cuando decimos militancia A ver, no nos estamos refiriendo A cuestión de partidos políticos Y demás Estamos diciendo Más que nada Acción consciente para transformar la realidad Es que hay ciertas palabras Que hoy por hoy Después de tanta transversación Se malentienden Entonces más que quizás militancia O lo que sea, digamos, consignan La consignan simplemente La otra vuelta me tocó hablar con mis tíos Que hablábamos de No voy a ser puntual Porque fue algo que para mí fue muy fuerte Porque mi familia políticamente Es súper diferente a mí Así que no voy a entrar en detalles Pero dije, más allá de la lucha Que uno entiende Ellos los entienden como individuos Tal transó con tal Tal hizo tal cosa Es decir, estamos hablando de lo que pasó De la lucha que consiguieron estas personas De lo que traspasaron estas personas Como colectivos No como individuos Porque si vamos a hablar de individuos En movilizaciones sociales Estamos todos al horno Y ahí empiezan, me parece Las grietas y las separaciones Así que bueno Aguante Le indico la palabra activismo Porque justo hablábamos con Unicompi Del tema de El término militancia Cómo decanta Etimológicamente de militar ¿Por qué? Y la diferencia ¿Por qué es de militar? De militar porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la milicia Era el punto revolucionario De la militancia ¿No? Como lo teníamos entendido Pero también están los militares Entonces cómo se instalan Literalmente las palabras Y el juego de las palabras En donde termina siendo militar Tac, 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 tac Para ser orgánico algo Y seguir una consigna En cambio el activismo Es como una bombita Que explota en la conciencia De cada ser Que decide tomar una decisión No, no, no Igual sí Es como para No, no, no Estoy de acuerdo No anula la palabra militancia tampoco Estoy de acuerdo Hoy por hoy hay que Hay que hablar de ciertas palabras Con cierto ímpetu Y que ya sabemos que Libertad Libertario Libertario Activismo Militancia Izquierda Hay un montón de cosas Que hoy Progresismo Hay tantas cosas Que hay que tomar Con una vara tan sensible Hay que tener cuidado Cómo se dice Es que depende De quién lo diga Y dónde se dice Pero pasa que cada uno Lo toma como Exactamente Hasta Y bueno Desde el punto de vista Militar Para tirar otro punto de vista Para enriquecer Sí, sí, sí El debate Siempre reivindico La acción consciente Metódica Y sistemática En pos de Una transformación social Cuando uno tiene Esa acción consciente La suma A un colectivo Y eso la multiplica En una acción dada Que se transforma En consignas En pauta En objetivos Alcanzar Y demás No me quiero meter En el espacio De la Es perfecto En la etimología De lo que uno ya conoce Pero hoy por hoy En el 2024 Tenemos que saber Que ciertas palabras Están comprometidas Es como la gorra Ponerte la gorra Yo toda la vida Me junté en el barrio Con visera Por el sol Hice huerta Con visera Por el sol Y nos gusta Tener gorras negras Con los logos De nuestras bandas Y sin embargo Ponerse la gorra Sabemos a qué hace referencia ¿No? Y por ahí Con militar Y militancia También está bueno Esto de pensar Y también De escuchar Puntos Que apoyan La militancia Como también Poder Dar el pie A que a veces Uno no está De acuerdo Con un término Y no por eso Irte al extremo De convertirte En un facho Porque no tenés Opciones Porque lo que Conocés como Revolucionario No te cierra Totalmente Y que también Los que se la pasan Discutiendo las palabritas No activan Está el académico Claro Está el de la calle Nosotros somos de la calle Vamos a hacer una encuesta De Instagram Y hablando de eso No me quiero meter En el espacio De la editorial De Gigi Por eso Hablando de eso Entre la calle Justo antes De venir para acá También le comenté A un amigo Lo que era la editorial Y justamente Seguía refiriéndome a eso De Yo me alejo Quizás un poco De lo académico Para que se entienda Entre todos Porque seguimos En lo académico Una persona quizás No terminó la secundaria Como yo igual Pero Quizás no se entienden Ciertos términos Así que si yo me pongo Sutil O me pongo cursi Téngame paciencia Que es para que se entienda Lo que digo Hablando de esto Bueno Voy a comentar En el último trimestre El índice de pobreza Se incrementó En un 41,7% Al 52,9% Según los datos De INDEC Que bien sabemos Que estos números Son trastocados Y así todo Las estadísticas Desesperantes Donde más del 18% Se encuentran En situación De indigencia Y las jubilaciones No logran Solvertar Los gastos De la canasta Básica Ni hablar De medicaciones Donde lo único Que avanza En este país Son las prácticas Autoritarias Del gobierno Y son sostenidas Porque el ataque Que el ataque Que el ataque No es por un desequilibrio Fiscal El ataque Es por la movilidad Social Que tanto temen Y porque de la oscuridad Se sale Siendo consciente De ella No tengamos miedo A seguir luchando Por lo íntegro Porque ni el partido Ni la ideología Debería atentar Contra la búsqueda De un mundo justo Que la resistencia Nos encuentre Y nos acompañe Desde el lugar Que podamos estar Y muchas gracias A toda esa gente Que pone el cuerpo En esta guerra Del Estado Contra la real libertad Pero ya Muy bueno Es editorial Muy bueno Tenemos el tema Del recuerdo ¿Cómo lo presentamos? Martín Bueno O sea Ese Ese tema Martín Pascu Cualquiera de los dos O sea Yo Bueno Ese tema Es como que se lo hice A un integrante Que se fue de la banda Que Que bueno Que era mi amigo Que sigue siendo mi amigo Pero bueno O sea Es como que se fue Digamos mal De la banda Y eso duele Unas veces Porque es como que uno O sea Es como que compartimos Tantas cosas De chicos Viste Y que se vaya Por Por ciertas personas Que quizá Picotearon Nada Ahí loco en la cabeza Compró carne Podrida Claro Pero bueno O sea Obviamente Obviamente Pero Pero es como que uno Siempre lo espera Uno Que se yo O sea Es como que siempre lo espera Y el día que me lo cruce Todo bien chabón Toma una cerveza Y Y eso sucedió Y bueno Y después Andaba loco Y bueno Y nada loco Buena vida O sea Y este tema del recuerdo Se lo dedicamos a él Vamos a escuchar Del recuerdo Esto es piratería Vamos a escuchar Vamos a escuchar ¡Suscríbete! 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 Con el dolor Dejo distancia Esperando Un regreso Amigo Gritado Por las entrañas Reprimir Tu elección Es un felicit ¡Suscríbete! 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 Y tu voz Ni es tu Sentencia Juntos en el pasado Corroídos con veneno ajeno Destorpiones y serpientes En disfraces nos consumieron Agonizando y en las noches Abrigado de esperanzas Corriendo nuestro destino Sin olvidar la amistad Avanza a reprimir Tu elección Es un grito en contra de tu voz Y es tu sentencia Es un grito en contra de tu voz Avanza a reprimir Tu elección Es un grito en contra de tu voz Y es tu sentencia Viento de rebelión Escucharon por Radio Caput Seguimos en viento de rebelión Seguimos debatiendo Fuera del aire Sobre temas El hacer social Y el pensamiento Y como perfeccionar nuestra acción Junto Con Entre Los trabajadores y las trabajadoras ¿No? En nuestro medio ¿Puedo comentar solamente una cosita? Por favor compañera Voy a transmitir Específicamente un comunicado Que pasó Urgente El Poder Ejecutivo Acaba de denunciar Que se cierra de forma inmediata Las internaciones Y guardia interdisciplinaria Del Hospital Laura Bonaparte Con un cierre definitivo Para el lunes Solicitamos máxima difusión Se están juntando Les internes Les médicas Para formar un plan de lucha Porque esto es un hospital Psiquiátrico Desde que llegó la campaña Ya habían avisado Que esto iba a ser una Manicomialización Me cuesta un montón Decir esa palabra Porque ya no es salud mental Ya no es un hospital De reforma Esto es Un manicomio Y están No solo buscando el manicomio Sino directamente dejándolos en la calle Así que Me parece que es un llamado Atención Bastante importante A las pautas Que impone este gobierno Y quien pueda Quien tenga la posibilidad O aunque sea solamente El tema de informar Que esto va a suceder Les agradecería Un montón de acá Y de toda esta gente Que está luchando Para el respecto Claro Ahí nuestra audiencia Algunos locos Locas Yo estoy loca Se planten ahí en la puerta Un resi En la puerta Pasar a correr la voz Totalmente Esto está pasando Con los más vulnerables Los amigos de piratería A lo largo de su historia 16 años ya ¿No? Sí Como banda ¿Cómo ven la situación? No me refiero solo De diciembre Del año pasado A hoy Porque yo creo que Hay cosas que van más allá De la situación De los trabajadores Y la trabajadora Viene mal hace mucho Más tiempo Se profundizó Con La asunción De este nuevo gobierno Pero ¿Cómo ven la situación Actual De los laburantes? Para O sea Para mí O sea Va de mal en peor Porque O sea Es como que tenemos Un mandatario Que O sea Que da O sea Da mensajes de odio Constantemente O sea Bueno O sea Lo que fue el último discurso O sea Yo era como que Lo escuchaba Y decía ¿Cómo puede ser El presidente de una nación? O sea La forma de hablar ¿Cómo hiciste Para aguantar Para escucharlo? De hecho De hecho El discurso que dio en la ONU Si ustedes ven La cantidad de gente Que hay Escuchándolo a él Es Una octava parte De ponerle Los que escuchaba Lula Yo porque no tenía favor Ni en contra de nada Pero ya todos Internacionalmente Nos conocen Como un cachivacherido Entonces Ni lo escuchan Al loco En la ONU Se fueron todos Para no escuchar al tipo El tío borracho Del agonio familiar Pero Ni siquiera Me cae bien El tío borracho Ese no solo aplauda Destiempo Ese le quiere pegar Al pibe de 15 Es el borracho Que no le aguanta Hay que ir Como te laburar Como te exigen ellos No puede trabajar Te hacen negrear En pocas palabras Y uno se tiene que Que acomodar a eso Porque si no Es más Encima Hay gente Que es trabajadora Igual que nosotros Pero porque te dan Un poquito más de cargo Tienen forrear Los mismos trabajadores Totalmente Yo no los banco Yo los como palio Perdón Yo no los banco Porque somos iguales Loco Es increíble Somos iguales Loco ¿Por qué me van a venir A forrear a mí? Loco Fíjate que el que tiene plata Con la URA Te manda a vos A forrear A dar la cara Por los demás Igual hay toda una cosa Psicológica Respecto a eso De hecho hay una Hay un estudio Que hicieron Que se llama El experimento De Mainfred No sé cómo se llama Que ponen a personas Totalmente random Entre Los separan Alternativamente Entre presos Y Y policías Sí La vitamina De Milfred Es increíble Como hasta En algo ficticio La gente Con un poco De poder Se corrompe Sí Bueno como decía Luis Michel El poder Está envenenado Está maldito A mí me pasó Me quisieron Me quiso Le dieron un cargo Pero yo a mí Yo no tengo cargo De nadie A mí no me manda nadie Yo me mando Yo soy Yo trabajo para mí No trabajo para nadie Y este muchacho Como Le dieron un cargo De un lugar Vino a querer mandar No Disculpame Yo trabajo para mí Yo trabajo para mí Y si no te vas Yo me voy Levanto mis cosas Y me voy Y me iba No pero a mí No a mí no me interesa Vos tenés que estar De la valla para allá De la otra valla para allá Yo acá mando yo Le digo Ayer hiciste un quilombo Le digo Y ya te bancamos Hoy no Te invade Yo en mi trabajo Que está conmigo Porque estamos trabajando Nosotros vamos a hacer nosotros No importa si yo tengo Un poco más caro No vamos La peleamos todos juntos Si yo tengo que poner El lomo igual Que vos Es que yo creo que De eso se trata No me vengas a forrear Yo creo que de eso se trata Porque cualquiera Puede venir a hacer lo que quiera Pero si no tienen La seguridad como obrero Como persona Como ser De saber que lo que estamos Haciendo Lo estamos haciendo bien Que venga quien quiera Decirnos lo que quiera Que nosotros sabemos Lo que estamos haciendo Está bien Exactamente Yo te respeto Si hay un montón de cosas Hacemos vereda Y me quería venir A mandar a mi Que si yo soy Que tengo que mandar Para que las cosas Estén bien Para poder cobrarlas Pero si no nos cobramos ¿Cómo me vas a venir A decir a mi Lo que yo tengo que hacer Si yo sé lo que tengo que hacer Entonces no me Entonces No ¿Por qué? Como estabas hablando Hoy de la visera Quienes ser más sortiva Que lo sortiva Totalmente ¿Pero por qué? Porque te dan un cargo Y el que está al lado tuyo Lo forreá Y esos cargos Hoy por hoy Se regalan por 3.000 pesos Sí Y por menos también Por menos A los diputados radicales Tenemos un tema Pedido por gente muy amiga Del gremio de los aceiteros De la zona de Villa Constitución Me pidieron pasar el tema De Interceptor Para compartir El código Lo tenemos por ahí El código del guerrero Es el tema De la banda Interceptor Lo tenemos por ahí Chino Grandes amigos De la zona de Villa Constitución Zona de lucha Zona de resistencia Zona también Obrera De mucha batalla Vamos con eso El código del guerrero Interceptor Tengo solo un juez Que es mi propio honor Mis actos Reflejan Quien soy Que renojado El código del guerrero Ser la fuerza en mí No es eterna Porque esto no lo es El patio y la plenitud Mis estrategias de vida Son mi poder Es honestidad Actúo cuando otros Tienen Por favor Y valor Un alma sin respeto es una volada en tu vida Lucharé hasta el final Relámpago de acero corta tu respiración El alcohol o el más alto Nacimos para morir Caídos en la batalla Y de pasar recuperaré mi honor Pagando con mi propia vida Mis palabras son como huellas en barro Puedes seguirlas donde quiera que yo voy Mi cuerpo es mi hogar Mi poder no necesidad Preparate a morir Lucharé hasta el final Relámpago de acero corta tu respiración El alcohol o el más alto Nacimos para morir Caídos en la batalla La batalla La batalla La batalla La batalla Quién solo juez Que es mi propio honor Mis actos reflejan quién hoy soy No puedo ocultar mi propio ser la muerte en mí No es eterna, el deshonor lo es Lucharé hasta el final Un relámpago de acero corta tu respiración El alcohol vola más alto Nacimos para morir Caízos en la batalla Oh, harakure, harakure Oh, harakure, harakure Oh, harakure, harakure Oh, harakure, harakure Oh, harakure Oh, harakure Elaguantalmetal.ca Rompiendo el sonido, miércoles 23 horas Puedes escucharlo en www.rompiendolesonido.com En la sangre, martes de 20 a 22 horas Puedes escucharlo en www.radios-argentinas.org Barra radio-municipal-general-rodríguez No me detendrán No me detendrán, martes de 22 a 0 horas Puedes escucharlo en www.mixtaperadio.com.ar Tornado de almas, los martes de 22 a 23 horas Puedes escucharlo en www.radioalen.com.ar Hellraiser, los lunes de 18 a 20 horas Por www.mixtaperadio.com.ar El Sentinela, jueves a las 22 horas Puedes escucharlo en www.boxrock.com.ar ¡Aguantan! Radiocaput.com Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos R.E. Seguinos en Twitter, arroba Radiocaput o en Facebook, Radiocaput Manda un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 Info Siberia Las noticias en tu celular Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas Info Siberia Las noticias en tu celular No me detendrán, martes de 22 a 0 horas Puedes escucharlo en www.mixtaperadio.com.ar Tornado de almas, los martes de 22 a 23 horas Puedes escucharlo en www.radioalen.com.ar Hellraiser, los lunes de 18 a 20 horas Por www.mixtaperadio.com.ar El Sentinela, jueves a las 22 horas Puedes escucharlo en www.boxrock.com.ar ¡Aguantan! ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso Solo mira a tu alrededor y velo Radio Caput Desde el lugar de las utopías Hierro y Acero, miércoles de 21 a 23 horas Por www.radioalen.com.ar Apura Sangre, martes a las 19 horas Puedes escucharlo en www.apurasangreradio.com Diabolus y música, viernes a las 21 horas Puedes escucharlo en www.mixtaperadio.com.ar Enfermo metal, sábado a las 17 horas www.gigowattradio.com No detengas tu motor, sábado a las 17 horas Puedes escucharlo en www.radiotv.ar Barra Digital FM Frecuencia metalera, martes a las 20 horas Puedes escucharlo en www.radiocapital.com.ar Esquilación, miércoles a las 18 horas Puedes escucharlo en www.matanzaradionet.com.ar El automata del metal, miércoles 19 horas Por fmsoz.com.ar Territorio y radio, miércoles a las 21 horas Puedes escucharlo en www.fmfenix.com.ar El vuelo del dragón, miércoles 20 horas Puedes escucharlo en www.metalargentumradio.com.ar Viento de rebelión Seguimos en Viento de rebelión Hablando de todo un poco De la actualidad De esta responsabilidad que tienen Tanto fatigados como piratería De llevar la bandera del metal a este homenaje De la conciencia más que nada O sea, porque O sea, es como que hoy por hoy O sea, los pibes Viste, o sea Es como que le están comiendo la cabeza Y es como que le están metiendo odio A la cabeza Y eso es Es algo malísimo O sea, para el futuro Para el futuro nuestro De todos Y me parece que va más allá de los pibes Porque yo he escuchado Yo no voy a No voy a andar al frente Pero gente Una generación más diciendo Se acaban los planeros Se les acabó el curro Y un montón de cosas diciendo En serio estás generando De que esto Que ponele Que se transversaba los fondos Que igual No me voy a meter Tanto en término Pero decir Loco Están cagando de hambre Los jubilados En serio vas a comparar Esto con esto Loco, loco ¿Qué te pasa? Tenés un problema Tanto odio Tanta frustración Tanto A mí me costó un montón la vida A mí me costó un montón la vida Y no por eso voy a pretender Que el de al lado le cueste más Claro, no, no Y hay un montón de gente Que se maneja con esos términos Si a mí me costó Que a vos también Claro ¿Pero por qué? Loco, ¿qué te pasa? Que tenés Hay un problema de esto Colmo tremendo en tu cabeza Nosotros, bueno Nosotros lo que pensamos Nosotros Si nosotros Tenemos más Y Podemos ayudar al de al lado Lo ayudamos con lo que sea Y somos los que menos tenemos Son los que más ayudamos Lo que más tiene Son los más tacaños Y lo he conocido Y es Y lo sé Porque lo he vivido en carne propia Hay que ser más empático El que más tiene Más hijo de puta Perdón con la palabra Sí, sí, sí Pero se entiende Porque la solidaridad Es una herramienta De los de abajo De la de abajo Es una herramienta De los trabajadores Y las trabajadoras Del pueblo en su conjunto La solidaridad Es un arma Igual también Algo que también he vivido Yo trabajé mucho tiempo En Puerto Madero Dentro De Puerto Madero Y me he dado cuenta Que la gente Que más tiene La da ¿Por qué no se da cuenta Que es tanto? La que está ahí Llegando al borde Es la que te hace sentir Que son menos Entonces ni siquiera Es el que la más tiene Porque el que la más tiene No se preocupa por nada Porque la familia Claro, no se importa ¿Qué les importa? No piensan Está ahí El que llegó un poco El que le costó un poco O el que se da cuenta Que es un poco más Esos son los verdaderos Hijos de mil Cuca Para ser sutil Pero 10 años 10 años Laburando en San Bernardo Claro Si no he conocido A gente Verás Claro Sé lo que son Lo peor de lo peor Exactamente Cada exponente Te hacen sentir Que sos De la clase Explotada Y el que tiene plata Ya siempre dije Para el que laburo Yo no soy empleado De nadie Yo trabajo Porque yo quiero Y si no te gusta Yo me voy Yo no voy a ser esclavo tuyo Yo soy Yo trabajo Vos me laburo Yo laburo Yo no soy empleado Yo no soy empleado tuyo Yo no soy empleado tuyo Yo trabajo con vos Yo no tengo jefe Ni patroncito Ni patroncito Patroncito O sea Eso queda faltado Yo no tengo patrono O sea Cuando hay que llevar la olla A casa Uno sale a hacer lo que sea Obviamente O sea Siempre haciendo las cosas bien Loco Sin Qué se yo Sin ir a joder al otro Sin perjudicar Sin perjudicar al otro Es muy loco Pero en una vuelta Una boludez voy a contar Tremenda Pero estuve un año y medio Sin heladera en mi casa Porque no podía pagar el arreglo Yo estaba viviendo sola Yo tenía 24 años Y de repente llamo De hecho lo agendé Como hombre de heladera Porque para mí Él fue un superhéroe Entró a mi casa Lo hice pasar Tenía con la capa Le convidé un mate Le convidé galletita Y me dijo Este ¿Me convidás agua fría? Te dijo No, no, no Yo directamente Pasá, pasá No, pasá Ay, ¿entendés chiste? Ay, Dios Pará que está con los roditos De mi corazón No, pero claro El loco me decía Es increíble Y me dice Nunca me invitaron De esta manera Me dice Yo vivía en un pueblo Yo estoy acostumbrado A trabajar en capital Y no me invitan Hasta me llevan A la ver a la puerta Para que yo no entre a la casa Le digo Yo no entiendo A mí me está salvando la vida ¿Por qué te voy a tratar Como menos Cuando vos a mí Me está salvando la vida Yo voy a tener heladera Al fin Mi comida no va a ser al día Yo puedo mantener refrigerada La comida Hacemos la vereda A la gente Y la gente Se sale a un vaso de agua No todo Hay gente muy buena La gente piensa Que le otorgan servicios Es empatía Es empatía Volvemos a lo mismo Muy poca No es empatía Loco Nos están ayudando No, no O sea Yo digo Por ejemplo Si viene uno a laburarte Mínimo Che, loco Estás laburando Tomá Un vaso de agua Por eso mismo Pero están en esa altura De decir Nosotros te estamos pagando Claro Vos estás laburando En vez de decir Vos nos estás ayudándote A una vida mejor Loco El laburo que no pagan Nosotros no pagan Dos pesos No nos pagan Fortuna Y decimos que te hacemos Un laburo bien hecho Y encima me venía a forrear Ya sabés cuántos Saqué Pero en la vereda Que te la hagan Madoya Y así te va a quedar La vereda No, mentira Nosotros hacemos bien El laburo Aunque nos traten Más Aunque nos traten bien Pero después Se dan cuenta Que el laburo Lo hicimos bien Aunque no hayas tratado Para el orto Y ahí Lo bueno es hacerlo bien Para uno mismo Nosotros lo hicimos bien El laburo lo hicimos Para nosotros Y a usted Le he pintado eso Que de Acatarse sobre la Loco Viernes Acatarse sobre la Agarra la pala Luego a la orrena No le pueden decir Agarra la pala No Acá Acá tengo unas manos Callito Aguante la pala A mí no me callo Aguante la pala Hablan de Hay que laburarse Desde el lugar Que nos pone todo Digamos Como sacrificio Hablando de trabajo Por eso Por eso es tan importante Tenerlo acá también Así que digamos También Agarra la pala Acá están En estas manos Igual eso A mí me parece Más que nadie Me parece necesario Sobre todo en estos términos Agarrar la palabra Sacrificio Y diferenciarla De lo que realmente Es una explotación Total y entera Sobre todo En estos gobiernos Antidemocráticos A lo que es realmente Decir bueno Si yo estoy laburando Porque yo necesito La guita Y porque con esto Va a ser mejor Mi familia Gracias a vos Ahora A estas cosas Estamos trabajando No más mal Gracias a eso Que bueno O sea uno Como que se acomoda A las No exactamente Si y no Porque a veces Uno en estas cosas Que están tan extremas Que uno dice Bueno aunque sea Tengo un laburo Y uno gacha la cabeza Y se da cuenta Y no Eso Como siempre hablamos Con vos Del tema de los sindicatos O el tema De los derechos laborales Uno se piensa Que porque ya le dan Un laburo Ya es suficiente Entonces Y sobre todo En estos momentos Que están atentando Contra toda ley laboral Contra todo derecho humano Contra que Uno tiene que laburar Y ser productivo A 24 o 7 Está buenísimo Que nos demos cuenta De que es un sacrificio Que es un labor Y que es una explotación Claro Así que Aguante ustedes Que saben Que el laburo Lo hacen bien Aguante ustedes Que aparte Tienen una banda Aguante ustedes Que encima Se junta con los amigos Hinchar las bolas Aguante ustedes Aguante el metal Aguante el metal Y tenemos un tema Vamos a retomar Un poquito Gracias Lucy Vamos a retomar Un poquito Nos quedó mucho material Afuera del programa Anterior Que tuvimos que recortar Con ya que habíamos juntado Como para hacer Tres programas Más o menos Porque solo No se va A dos hinches Solo de música Un saludo para Jack Gracias a Lore Que recién me comunicó Que Huracán ganó Tres a cero Y el día Que venga Jack Yo le voy a dar Prioridad A sus gestiones Jack no es real Si que es real Una vez me llevó A veces A veces es real Jack Un tema Que nos quedó Colgado Del programa pasado En zona oeste Es donde se hizo Este recital Y vamos a pasar Este tema De Sin Espuma Pero es que Va más allá De Sin Espuma Porque el tema En realidad Es de maquinación Y se llama Rock pesado En las calles Este tema Interpretado Por Sin Espuma Sin Espuma Maquinación Vamos a decirle Porque Están todos Arriba Del escenario Y me gustaría Compartirlo Para Lo que fue Como homenaje A lo que fue El domingo pasado Ese homenaje Al cumpleaños No festejamos No No lo recordamos Como una cuestión De muerte O O de cuestión Nostálgica Adrián tiene que ser Recordado Con la alegría Que él supo Transmitirnos a todos Y con esa fuerza Y con esa energía Y ese empuje Que lo mantiene Siempre presente A partir de sus Obras de arte El rock pesado En las calles Que es lo que hace falta En estos momentos Rock pesado En las calles Que lindo Que lindo ¡Gracias! 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 ¡Me cortaste el tema, Chino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la calle! ¡Gracias! ¡No tan gerencio! ¡Seguimos en Vientos la Belión! esa acera de que esto sigue una alegría de estar acá con los amigos de Piratilla, ya son amigos no vino más es más bueno que eso sigue vamos a acampar el gusto nuestro nos sentimos muy cómodos una masa una masita suave a mi me realmente me no es que me conmueve no se que palabra ponerle en este momento pero de gente que realmente canta lo que siente porque uno puede cantar un montón de cosas por moda, porque es lo que le gusta pero de sentirlo, de realmente activarlo y encima en un grupo de gente y encima hace tantos años para mi es un montón y que nuestras familias no dan el aguante porque por ejemplo en la familia no se puede y ella viene conmigo a todos lados y eso es algo grandioso te mando un besito cariño ahí para la familia que hace siempre la voz o sea no te sentís solo es una segunda siempre a mi hija estoy llevando últimamente que es hermoso y es algo yo me pongo es que es tuyo es que es tuyo hay gente que lo hace porque lo hace hay gente que lo hace porque es suyo y el ambiente está bueno porque o sea es como la llevas y o sea nadie se zarpa ¿me entiendes? siempre hay hay un borrachín por ahí pero o sea hola más que eso nada presente o sea y que se yo el heavy tiene esto el cuidado el cuidado y que somos familia ¿cómo ve piratería la movida del heavy metal en la actualidad? esto el ambiente hay poca hermandad hay poca hermandad hay poca hermandad hay se viene la poca hermandad que está lo quieren que otro se ponele como que se siente no loco este me va a tapar porque estoy un poquito mejor esto se le tiro el sonido para abajo vos decís no nosotros nosotros sonamos con el sonido este vos tenés que sonar con el mismo sonido hay muchos que no depende depende de que de cada banda y de cada grupo de amigos porque que se yo o sea es como que cada banda lleva a su banda amiga y o sea hay millones de bandas en todos lados en el sur en el oeste en todos lados este y claro no romantecemos la escena tampoco porque suceden esas cosas y son reales igual hay gente que tiene un coso de que quiere sonar un poquito mejor porque ellos quieren sonar un poco mejor y hay gente que dice sonar un poco sonamos te lo pintan no igual entiendo lo que hice porque laburé en un lugar lo entiendo pero entiendo que también hay gente fuertes declaraciones las ahorramos todavía pero así se ve le pasar esa mierda de que fulano mengano menganita que no porque mi productora no porque sos 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 y la onda es que vos vendeme 30 entradas vos esto o lo otro le lamen las botas a fulano mengano le bajan el sonido le bajan el sonido le bajan el sonido le bajan el sonido no tienen retorno ah dale agua de la canilla cosas así mejor no hablar de ser las cosas no dijo no romantizar la escena pero si bancarla pero pasa mejor pasa a gran escala justo hoy en la diética estuve todo el día escuchando Queens of the Stone Age que lo escuché cuando tocó Raychex de Machine Queens of the Stone Age sonó así Raychex de Machine sonó así viste cuando decís dale tan maldito hace falta hace falta por eso seguimos tocando con Fatigado vos Fatigado aguante Fatigado carlito 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 que surge esa camaradería de quien ya sabe que es leal digamos que 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 es más equitativo uno sabe con qué banda tocar y bueno o sea por eso o sea siempre estamos claro con piratería con Fatigado o sea con Ruta Rock con Ojos Negros con Ojos Negros con Salope la Ruta Rock con Biel Existencia con Biel Existencia son gente que nosotros vamos a tocar y vos te sentís cómodo con ellos porque ellos quieren que todos sonemos igual porque no hay ego claro exactamente no hay ego es comunidad prestamos los equipos o sea que alguno te sube los cabezales no este lo suyo solo no 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 está todo bien de última vez en un equipito así yo toco con ese está muy bien la pena a lugares que no loco esto no te lo toco no te subo nada pero para eso lo puso todo bien subito que bonita vecindad que bonita que bonita que bonita un palato no va a pasar que no han pinchado el sonido y hemos sonado mejor que que vino si le hicimos aguante usted por puto tomá por puto no por fortiva porque los putos no son precisamente los que te bajan el sonido chino tenemos un nunca más que van a presentar martino pascu este otro nunca más hay un nunca más de fatigados y hay un nunca más de piratería este dura más es el primer tema de piratería es el primero que hicieron es el primero que hicimos y bueno lo hicimos tan largo no sé si tiene 5 o 6 minutos tenía 7 o 8 minutos lo hemos acortado entonces sin rodeo vamos al tema porque dura es muy largo y porque saben de lo que habla y va exactamente va al nunca más a lo que nosotros estamos apuntando por eso vamos a ir a esta fecha tan importante así que nunca más para ustedes nunca más piratería a la misma libertad mató nada menos que la historia nos volvió infames mentes negras infaltas de vida tiraban de las riendas desde un país hay que callar ya nos robaron la idea y la quemaron en el olvido mutilaron y sepultaron en dolor argentino y sepultaron y sepultaron en el ouvido nada más dos años de todo el pueblo recuerda con rabia Desde los gozos hasta el Olimpo son cementerios fantasmas Y sus paredes reflejan toda esa sed de venganza Más que venganza es de justicia, época negra de peritas ya Sometidos al dominio, al genocidio y al fascismo Manto de huesos de aquel silencio de los desaparecidos Lápices rojos de una noche, donde el precio fue caro De represiones, fuera respuesta del derecho logrado Y a las cansadas que aún no se rinden, de esas madres del llanto Hijo de puta, dueños de un golpe, de años memoria y dolor dejaron ¡Gracias por ver el video! 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 antidemocráticos, así que después de todas esas cositas les mando un fuerte abrazo, disfruten su birrita, salud y resistencia, siempre Martín Bueno, nada o sea, yo creo que hay que valorar más la vida o sea, el día a día, loco, levantarnos y bueno como ella decía, ponerle buena onda sea, qué sé yo, quizá hay días de mierda, es verdad, pero o sea, siempre, loco, o sea, lo primordial loco, o sea, son los amigos, la familia el amor y hay que hacer oídos sordos loco, al odio, al odio de los medios de comunicación al odio de la gente de turno, o sea yo creo que hay que valorar las cosas en vida, en vida, porque después, loco, ya o sea, uno no se lleva nada y hay que pasarla bien o sea, en lo que se pueda y bueno, y siempre loco, sin joder al otro con conciencia y nada o sea, y hay que ser más empático con o sea, con el que menos tiene hay que dar una mano siempre que se pueda y nada y vuelvo a lo mismo es lo que hay que valorar la vida agradecer a Piratería gracias Pascu gracias Martín muchas gracias gracias Carlos fatigado a las compañeras es un gusto volver a compartir después cuánto hace que no nos reencontramos nos reencontramos carcasa nos abandonaste te abandonamos y acá estamos otra vez es mutuo es mutuo fue una venga fue planeada siempre el reencuentro la lucha siempre es más agradable siempre la construcción siempre proponiendo algo mejor siempre proponiendo la unidad que a veces la unidad no es ir mezclado es ser claros es ser directos es unir con un objetivo un mundo de libres e iguales entre libres e iguales esa es la consigna un mundo distinto derechos cuando hablamos de derechos no es algo que alguien te regala un derecho es algo que nadie te puede quitar tenedlo bien presente eso eso es un derecho y donde vos tenés un derecho donde nosotros tenemos derechos es que algún trabajador algún militante obrero dejó la vida la sangre su libertad se ganó con lucha se ganó con tortura se ganó con sangre con desaparición eso costó mucho se ganó con recibir palos con recibir garrotazos con recibir que le tiran un caballo encima una granada de gas lacrimógeno un tiro etcétera todo se ganó peleando nadie nos regaló nada esta es la consigna de hoy y vamos a seguir porque somos fuego que arde porque somos unidad porque somos resistencia no dejes que la bandera negra toque el suelo nunca abrazo todo fue viento de rebelión nos vamos y vamos a morir roqueando hasta concierto aguante bien aguante bien de rebelión y vamos a morir roqueando con presión ¡Dale! otra vez se repite y vamos a morir roqueando noredo Y me traje el ruido, en un sucio camino Si debo cansarme y así resignar No encuentro los motivos, solo desatrino Sama de silencio En este sueño de hablar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo puedo? Ayer para escuchar Radio Caput en el...